Y desde la tierra del barro negro, es la banda, la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca. Y desde la tierra del barro negro, es la tierra de Oaxaca, un sabor rico.